¡Sueva! ¡Fuerza profesor Pedro González! ¡Fuerza profesor Pedro González! ¡Fueba! 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 Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad ¿Cómo? Y llenas de verdades ¿Cómo se hace? Porque el hombre cuando es nombre se arrepiente ¿Dice? Te quiero con la fuerza que no tengo Pedro González ¡Fueba! En este mundo yo te pierdo ¡Candalicio! Pero no voy a dejar todo por nada ¡Vamos a cantar todos juntos! ¿Y cómo suena? Una porcada Perdona por ocultarte con sus caras importantes Perdona Yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona Haberte pedido que nos dieramos un tiempo Perdona Perdona por ocultarte con sus caras importantes No quería me dejarlo solo a ti Perdona por ocultarte con sus carasiciones Solo a ti Solo a ti Perdona por ocultarte con sus caras importantes Siento que contigo soy nueva criatura Si no me muevo Vengo a saberlo cuando casi me olvidaba Me arrepiento con la fuerza que no tengo Y por nada este mundo yo te pierdo Pero no voy a dejar la boca El amor sincero por el pasajero El amor sincero por el pasajero No me arrepiento con la fuerza que no tengo Y por eso traigo Una por cada Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona por ocultarte Perdona por ocultarte Perdona por ocultarte Perdona por ocultarte No podré olvidarte Perdona por ocultarte ¡Vamos, centelera! ¡Vamos, centelera! ¡En Chalabá! ¡Vamos, Coqui! ¡Coqui Duret! ¡Vamos! Agrupación San Salvador con bailarina y todo, ¿eh? ¡Fuerza, Antonio! ¡Gracias, Antonio! Vamos adelantando lo que va a hacer San Salvador, edición 2024, con bailarina. Oye, muñata, no está jugada y así es. ¡Arriba! Grito popular, la culpable. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin ti. ¡Hasta el Mundo de Río, señores! Exclusivo para la Cámara de PPA Producciones, nuestra bailarina 2024, San Salvador. ¡Ah! ¡Ready! ¡Ready! ¡Antonio Fernández! ¡Eh! ¡Es un chaval, la bailarina! ¡Eh, vale! ¡Chao, Antonio Fernández! ¡Tenemos tu nueva integrante! ¡Chao, Antonio! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Herradura! ¡Che, mamá! Me he pasado todo el tiempo desde que tú te has vivido. ¡Vamos, Richard! Me he pasado todo el tiempo yo buscando el olvido. ¡Vamos, Oscar! He intentado en mi manera de olvidarte y volver a empezar, pero no lo he podido lograr en mi corazón. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Dice! ¡Oh, oh! Quiero que tú vuelvas a mí, quiero seguir en soledad, yo quiero perderte, mujer, te juro, no miento esta vez. ¡Porque! Quiero que tú vuelvas a mí, no vuelva a dudar, falta de ti, lamento haber sido así, te extraño y no vivo sin ti. ¡Baila ahí, Zagaona! ¡Te rindo! ¡Vamos, Carlitos! ¡Los amigos de Yabalón, que bailan! ¡Echale! ¡Aí, Lala! ¡Vamos, Francisco! ¡Ya de lo bailan, Francisco! ¡Vamos! ¡Arriba, caballeros, pueblo! ¡Pero cómo baila Miriam! Para toda la gente de caballeros, nuestros saludos siempre. ¡Arriba! ¡Vamos, Fray Barrios! ¡Recordando los clásicos! ¡En vivo! ¡En la Roca, Sánchez! ¡Vamos, Ariel Ramírez! Quiero que tú vuelvas a mí, no quiero seguir en soledad, no quiero perderte, mujer, te juro, no miento esta vez. ¡Vamos, Fergareano! ¡Vamos, Fergareano! ¡Vamos, Fergareano! ¡Vamos, los señores de Sabujay! ¡Vamos, Fergareano! 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 La cumbia está de fiesta La cumbia está de fiesta Porque a mí no era el egreso La que se me ve perdido Por andar oyendo cuentos Esta perigua los chismes La mente se envenenó La cumbia, señores Vamos Javier Villetti La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Sí señor Es una nena tan uquea Que a todos los arrebata Y le hacen una rueda Al compás de la pollera Ahora si quiere bailar Ahí se veré Así quiere gozar Ahí se veré Ahí se veré Ahí se veré Ahí se veré Ahora si quiere gozar Ahí se veré Ahí se veré En calabela En la cumbia está formando En la cumbia está de fiesta La gente se agorota Por eso te digo Ahora si quiere bailar Ahí se veré Así quiere gozar Ahí se veré Así quiere bailar Ahí se veré Así quiere bailar Ahí se veré Así quiere gozar Ahí se veré Ahí se verá Y el pasito tráficado El profe Danny Que lo baila el profe Danny Vamos Y esto que se viene Es la cumbia Lo baila Freddy Vamos Malayde Flores Un abrazo para toda la gente de Valenzuela, saludo para toda la comitiva, Valenzuela de Caramba, Valenzuela, hey, 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 ¿cómo está la noche Tony? Que bonita esta la noche, radiante como ninguna, que bonita esta la noche, radiante como ninguna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con aire es el caminante, que va buscando fortuna. Con su lucero brillante, con el fulgor de la luna, con aire es el caminante, que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Saludos para ti y el Núñez, para todas las chicas de Venezuela, saludos, saludos Seguimos con las cumbias señores, esto no para la noche de estar en pañales Comisarios, adiós comisarios, adiós comisarios Todas las familias compartieron, adiós comisarios ¡Báilalo! 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 ¡Vamos! ¡Báilalo! ¡Va! ¡Báilalo! 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 Esa nena se amaña, que hace hablar de la caña, va mirando sus amores ¿Quién dijo caña por ahí? La gana era solera, la piedra usa mi cumbia, las nenas alabuyan caramba Se supo llena color de los sores, eso les dijo vente mire Con su follera colorada, vaya y para, viene gozando soledad, con su follera colorada, con su follera colorada, vaya y para, viene gozando soledad, con su follera colorada. A los amigos de Capillata, saludos a la gente de Capillata, vamos allá, saludos para nuestra bailarina, que está bailando ahí, ¡Ja, ja, ja! La pathina, aquí a sus campos, los amigos de Paraboní arriba, vamos a bailar, con suorfera colorada, soledad, con su follera colorada, vaya y para, viene gozando soledad, con su follera colorada, con su follera colorada. Sá que goza mi cumbia, esta nena ya la voy a cagar Por eso le digo, vente mi nena, toma acá Por su collera colorá, allá iba acá, viene gozando soledad Por su collera colorá, vení para acá, como su soledad Por su collera colorá, allá iba acá, viene gozando soledad Por su collera colorá Cumbia, 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 cumbia A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y un saludo para la familia alemán, para Luana Saludos familia, alemán, saludos Alemán, saludos, saludos Vamos Luana Selena, que siga el baile Suena, 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 San Salvador Vamos Sinulfo Somos de junio Sinulfo Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo adentro Muy dentro de mi pecho, Carmen A ti a Nazareno A ti a Nazareno Aquí a Nazareno Para Oliver Peña, de parte de Daniel Acosta Para Oliver Peña, vamos Baila Hugo Baila Oliver María Sanabria, baila La cumbia pera Baila Hugo, baila Hugo Vamos Comisario Edgar Ramírez Baila Grito Popular Vamos Juancito del Valle ¿Qué pasó de la remera? Grito, ¿qué pasó de la remera? Suena, 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 suena A molerse Los amigos de Caravaní Vamos Villarrica, Caravaní arriba Cumbia Ahí está el pasito de la cumbia Co, 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 colegiales Y seguimos Vamos arriba Vamos a merecer bailando por aquí Arriba Vamos Junior Coqui, baila Coqui Baila Coqui Baila Coqui Ingeniero Gustavo de Arte Y marmando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con vinera gozando Quiero amanecer Este coro bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Cominera gozando, y este coro bailando, baila Si señor, un abrazo al comisario Jiménez, fuerza comisario Jiménez Los envíos de Chéreco y Tevez Bravo, bravo 30 de marzo estamos con los amigos de la A.F. Yariwami Comina los calores, con quince, con todas las comisiones Y bailando, con la manta en el hombro, con mis amigos parrandeando Quiero amanecer, con mi nera gozando Quiero amanecer, y este coro bailando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, cantando Quiero amanecer, gozando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, con la manta en el hombro Quiero amanecer, con mis amigos parrandeando Quiero amanecer, con mi nera gozando Quiero amanecer, con mi nera gozando Quiero amanecer, y este coro bailando Quiero amanecer Quiero amanecer bailando, quiero amanecer tomando por aquí Vamos, caballero, para la licenciada Andrá Daino, para la gente central, que siga el aire Ya se viene de mil amores para mí, Jorge Abuelo, de mil amores 14 de enero, los amigos Cerro Verde de Zapocano reciben las familias pintos Un abrazo grande, vamos, Freddy